Música ¡Gol! ¡Gol! ¡Uhhh ¡Casiya! ¡Gol! ¡Oh, qué guay! ¡Eso es una de nada! ¡Pablo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, de todas maneras, hicimos lo que pudimos, pero el rival fue más, ¿no? Hay que ser honestos, pero para adelante nomás, pues ya hay que pensar en el siguiente partido que nos toca. La verdad que tenemos que trabajar bien fuerte esta semana para ver cómo replanteamos esta situación, ¿no? Porque han sido muchos goles. En todo caso, para el siguiente partido arreglar nuestros defectos que acabamos de tener en estos partidos y el siguiente partido salir con todo, ¿no? Y ganar sí o sí, no hay otra cosa. Sí, bueno, subimos empezando más, muy desordenadas, pero ya con la Miss, este, gritando, o sea, poniéndonos en orden todo, segundo tiempo salimos con todo, ¿no? Como debimos de salir desde un principio. ¿Por qué el partido se les tornó difícil en un momento? Porque simplemente jugamos al juego, nos reíamos, estábamos jugando desordenadas, pero como les digo, ya comenzamos a ordenarnos más en el segundo tiempo, es lo que debimos de hacer desde un principio. Sí, al principio creo que nos costó un poco, pero después nos fuimos adaptando poco a poco al juego y al final empezamos a meter los goles que no se necesitaban, ¿no? ¿Cuál fue el motivo por el cual se les tornó difícil en un momento? Yo creo que no tuvimos paciencia al principio, nos fuimos encima de ellos y ellos creo que poblaron el medio y se nos hizo difícil, ¿no? ¿Te ves ya en un partido extra ante el JC? Bueno, o sea, lo primero es ganar los dos partidos que nos quedan, ¿no? Porque si no los ganamos, después no jugaríamos contra ellos. O sea, nuestro primer objetivo es ganar a la Molina el próximo fin de semana y en dos semanas ganarle a la U para poder ir al último partido con JC. Gracias.